En esta Feria de San Marcos, se consiente y si tomas, deja tu auto en casa. Tenemos más de 7 módulos de taxi seguro para facilitar el acceso al servicio de alquiler. Las rutas 20 Norte y Sur, 40 Norte y Sur y la 41 ofrecerán servicio nocturno de 10 a 12. Además tenemos el Gigabust, que traslada desde el Foro de las Estrellas hasta la Isla San Marcos, con la finalidad de que llegues cómodo y seguro. En esta Feria de San Marcos, se consiente y si tomas, deja tu auto en casa.